Closed, tío, easy, tío ¿El Nemesis solo? ¿Qué? Puto Wannabeast, tío, de verdad El puto bicho está fatal de la cabeza, tío Fatal ¡No! 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 Pega bien el tir buffado, gracias No sé hasta qué punto ¡No! 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 ¿Por qué no le quito nada a este individuo, tío? ¡Una pasiva de mierda, tío! ¡Una pasiva de mierda, tío! ¡Una pasiva de mierda! ¡Una pasiva de mierda, tío! Este pavo lleva bits y no las ha tirado en todo el puto game O las está tirando en el aire O no sé dónde está tirando el bits Yo creo que era el medio Si compras un puto amigo ¿Llanos? Un DN ulti Un DN ulti ¿En quién cojones estabas enganchado? Al Janus ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque yo voy a decir Tengo que ver a otras micas, me voy a Pero dame un besito, bicha A ti Espera, que te voy a dar una cosa y me voy De nada Muchísimas gracias Y te voy a dar una cosa ¿Qué es eso? ¿Esto ya? Espera, es un gato Tiene un guarda que nos va a caer Entra así ¿Qué es eso? Tengo que ver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya vemos dónde está tirando las bits Es lo que lo mata, tío No tengo mana Me irá a duel después de echar a Pito Sí, sí, es totalmente fácil Porque se va a mano a tocar en el equipo El F69 es español, no sé quién es Es el Bibich, loco ¿Es Bibich? Sí He pensado que era español Como hay varios que se llaman así Como hay varios que se llaman así Por enemies sin los cojones Un puto troll de mierda ¿Quién es? Gente que lleva trolleando toda su puta vida, tío Tiene la vida ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Verdad! ¡Tiene la vida! ¿Verdad! El Rey y la Isi están aquí. 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 Sácame de aquí, tío. El Rey y la Isi están aquí. ¿A que pierdo? El Rey y la Isi están aquí. 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 El Rey y la Isi está 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 aquí. Se ha cao. Es que es todo de traca, Julio. Se ha cogido el père del Jansky. No, déjese de ir a está poner ahora. El Loki dándose toda la vuelta, tío. ¿Eh? ¿No le he dado? ¡Vamos! ¡Alva, alva, rápido, wey! ¡Suscríbete! Usa los portales, tío Luego le hace el engage y me dice Sub, sub Yo quisiera tener un solo así Todo el mundo quiere un Julio pero nadie es de Zony, bicho Todo el mundo es suya Más malo que un dolor ¡Aleluya! Han matado tres versus uno Y casi se muere uno No, casi se mueren los dos Deprimente, tío En fin Una teamfight y voy a perder la partida Así que Me da igual que me esté partiendo el cuello La espalda Me da igual Me duele esa al cuello, tío Me da igual Voy a perder la partida Esa es inevitable Es inevitable Es inevitable Es que, tío Es que lo sabía ¡Pulti down de... De ray de... Que... Mucha chance más PUTAAA ¡PUTAAA! ¡No, no, no, no lo puedo ni vamos! ¡PUTAAA! 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 Nada, el ya no se me quiere morir. Va en M6 sin dash. Lo de Loki ese es sospechoso eh. No, no va, 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 va. Va, 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 va. ¿Me pillo el prezplein mejorado? Si, no. Yo creo que si. Me baqueo tío Y se me muere uno Se me va a morir otro Y se me muere uno 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 Y se me muere uno